Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Perú Show. El reciente escándalo de estos chicos reality lo vi muy por encima al principio. En realidad estaba enfocado en otra noticia para ustedes, pero no podía dejar de dar mi opinión al respecto, así que me informé sobre lo que en realidad pasó y como ustedes también tengo mi punto de vista sobre estos chicos. Así que para los que no han visto la noticia, se la resumo y hablaremos un poco de ello. Como ya casi todos sabemos, Vania Brudao y Mario Rivarren fueron abordados por autoridades del distrito de Punta Hermosa en un departamento que alquilaron para realizar una reunión de amigos, cuando todos sabemos que esto está prohibido. Lo curioso fue sin duda la actitud que tuvieron frente a las autoridades. Tanto Vania como Mario se mostraron irrespetuosos ante la policía. La Brudao amenazó con mandarlos a Ticlio, como si fuera la hija de un general o algún militar de alto mando y si así lo fuese, no tiene el derecho de querer intimidar a la ley con estas amenazas. Por otro lado, Mario Rivarren le llegó y se fue con su tabla antes de que se vaya el sol. Incluso le dijo, papi, apúrate de ponerme la multa que se me va el sol. Cuando lo que correspondía era dar la cara y aclarar con las autoridades lo que estaba pasando. Y lo que yo no entiendo es por qué no se los llevaron, por qué estos privilegios, de verdad que da que pensar mucho. Es por eso que se ponen así todos altaneros porque saben que les tienen miedo. Es decir, estos chicos tienen millones de seguidores en redes sociales y constantemente hacen publicaciones de su día a día. Es decir, se forjan una imagen hacia su público cuando en realidad son otras personas muy distintas a lo que muestran en sus redes sociales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que un montón de alucinados tienen influencia en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes y que esto es normal? Bueno, la verdad es vergonzoso. Esperemos que la próxima sí les pongan mano dura a estos chicos porque de verdad da mucho que pensar. Bueno, hasta aquí el análisis de lo que pasó, de la noticia. Si estás de acuerdo o no, pon lo que piensas aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Perucho.